...primer premio y este año de Cádiz Post Time, el periódico de la mañana... ...pero no muy temprano, ojo a la redacción del Cádiz Post Time. Periodistas de la vieja escuela aparecen. El Cádiz Post Time Ni en el Washington Post y ni en el New York Times Hay el arte que hay aquí en el Cádiz Post Hay información que está actualizada al momento Me acabo de enterar que Michael Jackson se ha muerto La nueva editorial llega a la ciudad Que tiemblen ya los del aboy y los del diario Información verá, verá información Sin tribunos irá, grito, una becha Dejecha, diputai, tú fíjate nada Nada del precio y la fecha ¡Que yo! ¡Me acaban de cobrar dos euros del ambigún por una empanada! ¡Oye a los sucesos! Eso sí que es una buena puñalada ¡Tenemos imágenes de Teofia Martínez con las tetas fuera en los caños! ¡No! Aquí no se ponen imágenes que hagan daño ¡Exclusiva! ¡Exclusiva que ha visto la luz! ¡Vicente Sánchez, el pollo que sale en el Cádiz Post! Información verá, verá que información Sin tribunos irá y tomaré ya En el Cádiz Postai, tu fíjate nada más Nada del precio y la fecha Cerramos la sesión, ya se dio un año Y esto ya se guardó en la creroteca Este año se verá, sin por casualidad ¡De nuevo doy en la Tegra! 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 Pues sí que da en la Tegra, el Belaluque y compañía repiten este año con un gremio profesional el año anterior fueron los jueces los que van por derechos este año periodistas, fotógrafos y trabajadores en general de un periódico de un medio de comunicación que ya ha dado varias exclusivas en su presentación Con colores muy del tipo cómic Incluso la escenografía Y la escenografía que es muy de cine también Porque mi mente viaja a películas como Primera Plana, por ejemplo de Walter M. Dow, Jack Lemmon Rolvera le va a sacar muchos partidos a este tipo sin duda Seguro, todavía recordamos el polígrafo del año pasado Qué buena idea lo de la máquina de escribir Marcando el ritmo, ¿verdad? Qué buena idea Y la sombra, pelota La sombra, la sombra, pelota que ha colgado el gorro del jefe Señores, el primer número del diario ya está en la calle así que quiero una editorial ¡Vamos! 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 José Antonio Veraluque y de hecho agrupación de Calico Sainz defendiendo el primer premio del año pasado en la modalidad letra al comparsista Y lo suscribo y lo suscribo ¿Dónde hay que firmar lo que dice José Antonio? ¿Dónde hay que firmar? Bueno, tu experiencia te dice algo, ¿no? Me parece Mi experiencia es de muchas que se callan porque lo que acaba de hacer José Antonio es un acto de mucha valentía porque muchos piensan como él pero no lo dicen No lo dicen porque decirlo ahí puede constituir un aplauso fácil pero él no ¡Vamos! 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 Pues ahí recibe los oles de María y del respetable de este público por una letra que como dice Antonio es valiente y que va dirigida, bueno, a una figura del comparsista a la que no ha puesto nombres si ha puesto al bueno, al de antaño Da igual, si todos sabemos que somos muchos Me incluyo también porque en alguna parte de mi vida pues quién sabe, lo mismo también fui un poco ¿Veleta? Claro, ¿por qué no? ¡Vamos! 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 Si tú estás fumando... Si tú estás fumando y la policía llega Vos coges el cigarros y lo tiras donde tú puedas Porque los que fuman son todos unos malesiones Que ya los etarras no los cohen por etarras Sino que van a la cárcel por fumadores Un día estaba en el parque dándole el biblio a mi niño chico Y como no había nadie, me encendió un cigarrito Salieron dos locales justo detrás de unas palmeras Y mezclaron los nervios a gente buena primera Me fumé el biberón, me comí el cigarro y tiré a mi niño a la papelera Como estamos al tanto de todo lo que sabe que es la presa nacional Es verdad lo que nos dicen a la ente el carnaval Esos moventes no informan Esos moventes no informan Muy simpáticos los cumples y el cebillo coreado En su segunda interpretación Somos gente muy informada Estamos muy informados Informados, informados No de nombre, no ¿Lo habría yo pillado por otro lado? No, claro Ah, tengo un mensaje para ti de Vera Luque ¿Ah, sí? Sí, mañana viene al palco y me ha dicho que te pongas de acuerdo con él Porque ayer ibas con el mismo jersey que iba él Entonces os tenéis que poner de acuerdo para no ir iguales Vale, porque yo lo llamaré Lo voy a llamar de escopada La enhorabuena y para decirle el vestuario de mañana Para que lo ponga en el periódico Que por cierto, muchas gracias a Diario de Cádiz por el montajito que nos han puesto Que hemos fichado por Víctor y Luquina Ah, no lo sabía yo Sí Es que está afuera O sea, unos pectorales Sí Vamos Bueno, bueno Sí, sí Y a mí me han puesto unas extensiones rubias Vamos Qué arte, ¿no? Que me lo estoy planteando y todo Cuando me he visto en la foto Mira, todo se ha de paso Para la temporada Juanillo Tosanto, ¿eh? Qué arte Arte también la de Sachi Rigota Del Vera Luque Y compañía Muy buena gente en esta agrupación Que el año pasado se llevaron el primer premio Después de años de lucha De quedarse a las puertas prácticamente Cuánto nos alegramos En el próximo domingo se podrá llevar usted Con la compra del diario Una nueva entrega de La colección de bufandas La colección de buceras La colección de toallas La de patillas de gafas La de bisagra de Romy La de poquita de Wallman La de yogur en el choco La de peruna en tapa La de presencia y de ser La de ultipase para vico La de ramillo y bolina La de santaña y de invierno La de capucha de boli La de boquete de bonu La de cuchillo sin banco ¡Ah! Y el compadre lo santo La maqueta del pirulí La maqueta de la catedral La maqueta del paso a la palma Del paso a la pena De la santa cena y de la piedad La maqueta de la girada La maqueta de la mezquita La maqueta de la guaseri La maqueta del puente pirana La maqueta del coño de Ibarra La mochila de la celuna Un albino negado de Madrid El subasquero del Betis El saquetón de la Letia ¿Y esto qué me queda aquí? ¡Topatito, patito, patito, patito! Y si te parece mucho No me vayas a protestar El par domingo que viene Ya tenemos preparada La colección completa de Arrayán ¡Ah! De planito por la mañana Yo comparo con las noticias De la prensa nacional Y te juro por pereza o sí Que no me entero de nada ¡Que no! Que no me entero de nada Por ejemplo Diario de Cataluña ¡Guti! Él es madridista A ciento noventa por hora Y con síntomas de alcoholismo ¡Marca! ¡Guti! Él es madridista ¡Campeón de automovilismo! O si no ABC Mil millones de ciudadanos Se manifiestan contra el aborto Por las calles de la capital Toda la mañana El país Dos de chavalitos Dando por culo Con una bachata La casellana Y el verón Diario de Cataluña Diario Se aprueban los presupuestos De la ciudad En un pleno Que estuvo marcado Por discusiones acaloradas ¡Viva Cataluña! ¡Charlie nominada! ¡Papá! ¡Dejamos a diario! ¡Vican! ¡Layos de a la posto! ¡Que mínimo menos de esto! ¡Que un guionista de cine porno! ¡Ah! ¡Ale! Nos acaban de llegar Los anunció por palabras Y vamos a comenzar Por las ofertillas guardas Rubia Madura De pecho 150 Y la Como mi parienta Pregunta por Maribel Vivo en Cádiz capital ¡Carajo! Como mi parienta, igual, llámase 22, 1, 2, 1, 2, 1, 3, lo muerto, el número mi mujer. Domino francés y griego, y esto es muy cachondona, contáoselo mi mujer, si la pobre no sabe idioma. Seguidamente a los anuncios pago al hombre, aún nos quedan una poca de sesiones. Los cumpleaños, las mareas y por supuesto, la sesión de la ejempla con sus muertos. Si ves la pármica de Querida, y luego la de Economía, de Caen dos lagrimones, Pucho, Máquez y Quiñones, hiciera una antorología. Y luego la de Pasatiempo, que le entretienen un montón. Y si no cogeis preguntas a cualquiera de la OTA o de la Diputación, pues Pasatiempo de las siete diferencias, dos diferencias, el más difícil del montón. Porque a de quién tiene cojones de encontrarla, entre Manu Sánchez y este gachón. ¡Exclusivas! ¡Exclusivas! ¡De orden internacional! ¡Zapatero va a salir en carnaval! ¡Y está dando una rueda de franja! ¡Cobado no vaya! ¡Presidente! ¿Por qué sale en carnaval? Porque estoy comprometido. Pero a usted le gusta mucho Cádiz, ¿verdad, señor presidente? A mí también me gusta Sevilla. Señor presidente, ¿pero usted sabe qué anotar? Sí, seguramente. Pues pégale usted unos quijitos flamencos aquí para los colegas. ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Presidente! ¿Pero usted entiende de carnaval? Sí, seguramente. Pues a ver, presidente. Segundo premio de concursos del año pasado. Medio siglo. Y a ver, ¿de quién es Ara Calacana? De Aragón. ¿Y el caño salió entre rejas, presidente? ¿En el año 85? Señor presidente, ¿de qué iba disfrazada la comparsa de la cuantilla? De personas que venían a trabajar aquí. ¡Vaya cabeza que usted tiene, presidente! Como Manolo Chávez. ¡Presidente! ¡Dígame la verdad! ¿Qué es lo que vale mucho de la carnaval? Que hay un número elevadísimo. Miles de mujeres. Miles de mujeres. ¡Seriedad! ¡Seriedad! ¡Y la última, presidente! ¿Y si no se come nada en la carpa? ¡Ladies, página! ¡Página! 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 Baila siete, nacionales, baila ocho, en blanco, las ofertas laborales. Solo queda la portada del diario de mañana, mira que guay la portada. Yo en verdad y no es por nada, prefiero la contraportada. Se cierra ya la edición que está mucho menos de lo que yo creía. Leito ya está terminando, mañana será otro día, yo mixta quedo esperando. Que lleguen buenas noticias, que algún día hoy al obrero y a los estudiantes le haga noticias. Y que resulta chilleros, que lleguen buenas noticias, Que vuelvan los gavitanos, un día emigraros para otra provincia. Que el pueblo tenga trabajo, que lleguen buenas noticias. Esto ya está terminando, mañana será otro día, aquí me quedo esperando. Que lleguen buenas noticias, que lleguen buenas noticias, que lleguen buenas noticias. ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video.